El acto de Santiago Abascal y Jorge Busadé en Murcia fue una parte esencial de la campaña de Vox para las elecciones europeas de 2024. Este evento se realizó con el objetivo de fortalecer la presencia del partido en la región y movilizar a sus seguidores, en un esfuerzo por consolidar su base de apoyo de cara a los comicios del 9 de junio. Durante el mitin, celebrado bajo el lema, nos van a oír, Santiago Abascal, presidente de Vox, y Jorge Busadé, cabeza de lista para las elecciones europeas, presentaron las principales propuestas de su campaña. Estas incluyen una firme defensa de la soberanía nacional, la preservación de la identidad cultural española, y una crítica contundente a las políticas de la Unión Europea. Ambos líderes enfatizaron la necesidad de recuperar competencias nacionales y oponerse a lo que consideran una injerencia excesiva de la UE en los asuntos internos de España. El acto en Murcia no fue un evento aislado, sino parte de una serie de mítines que Vox ha organizado en varias ciudades españolas, como Gijón y Valencia. Estos actos están diseñados para crear un impacto significativo en la opinión pública y atraer a votantes descontentos con el rumbo actual de Europa. En Gijón, por ejemplo, la campaña se lanzó en el Museo del Pueblo de Asturias, y en Valencia, el evento se llevó a cabo en las Torres de Serranos, ambos lugares emblemáticos para reunir a los simpatizantes del partido. Además de Abascal y Busadé, el evento en Murcia contó con la participación de otras figuras prominentes de Vox, como Germán Terch, Juan Carlos Girauta y Mireia Borrás, quienes ocupan los primeros lugares en la lista de candidatos para las elecciones europeas. La presencia de estos líderes subraya la importancia que Vox atribuye a estos comicios y su determinación por aumentar su representación en el Parlamento. Los sondeos previos a las elecciones indican que Vox podría experimentar un aumento significativo en su número de escaños en el Parlamento europeo. Este optimismo se basa en los recientes resultados electorales en las elecciones autonómicas del País Vasco y Cataluña, donde el partido no solo mantuvo sus escaños, sino que también incrementó su cuota de votos. En resumen, el acto de Santiago Abascal y Jorge Busadé en Murcia fue un evento clave para Vox en su campaña electoral europea. Con un enfoque en temas de soberanía nacional y críticas a la UE, y respaldado por una serie de actos en diversas ciudades españolas, Vox busca consolidar su posición y movilizar a sus seguidores en un esfuerzo por aumentar su representación en el Parlamento europeo.